Cuando las manos tuyas Mi triste soledad Cuando te amo, cuando te amo no lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo, no lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo, no lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo, no lo ves Cuando los años pasen Y hayas vivido tú Cuando ya no me abrace Tu tierna juventud Cuando de aquella sonrisa Nada nos quede ya Siempre que tenga vida Mi canto te dirá Cuanto te amo, cuanto te amo No lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo No lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo No lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo No lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo Cuanto te amo No lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo No lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo no lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo no lo ves